muy buenas que tal estáis bienvenidos al canal antes que nada y primero que todo si no estás suscrito te animaría por favor que me hicieras a mí también el favor de suscribirte para que bueno para que el contenido pueda llegar a más personas ya que la mayoría de personas que ven y contenidos no están suscritos y la verdad que lo agradecería vale el hecho de darle al botoncito que seguro que algún tipo de contenido en un futuro que te puede parecer interesante porque además traigo la mayoría de cosas de nintendo y los exclusivos de nintendo 100% siempre y ahora vamos a ver peper mario la puerta milenaria soy el sephirox vamos a ver qué tal está este refritillo vale una partida nueva probablemente os traiga el cien por cien vale el cien por cien me refiero al full gameplay en este caso vale porque no creo que se relante un cien por cien pero bueno vamos a ver los primeros pasos impresiones y tutorial como siempre como todos los primeros vídeos los primeros pasos impresiones y tutorial como siempre Amén. Amén. El arte es precioso, tío. El arte al nivel de Nintendo, como siempre, la música y la banda sonora igual. La verdad es que este juego es increíble. Por fin me ha librado del pesado del maestro Kinopio. No consigo quitarmelo de encima ni cuando salgo de viaje. No está nada más que de vez en cuando salga yo solo a curiosear un poco. Hombre, si vas a acabar colgada ahí, no, bitch. La verdad es que esta ciudad tiene un extraño... Señorita, señorita. ¿Quiere comprarme algo? Tengo un poco de todo, pero este es mi artículo preferido. La va a raptar, ¿no? Esta cajita es preciosa, ¿qué tendrá dentro? Y ahora se mete dentro de la caja. Al parecer guarda el mapa del tesoro legendario. Pero la cajita solo podrá abrirse cuando alguien puro de corazón lo posea. Mira, aunque yo lo intente, no puedo abrirla. Si eres capaz de abrirla, te daré su contenido. En cualquier caso, a mí no me sirve de nada. ¿Qué te parece? ¿Quieres esta cajita? Voy a intentar abrirla. Y ahora se mete adentro. La absorbe. ¿No? El correo. Mario, tira una carta de la princesa Peach. Te lo leeré. Vamos a ver. A la caja, a la... Querido Mario, estoy haciendo un viaje por el Reino Champiñón. Durante el viaje conseguí un misterioso mapa que ha resultado ser un mapa del tesoro. Me encanta esta banda sonola porque me recuerda mucho a la de... Bueno, me recuerda, no. Es la del... Super Mario Nintendo 64. Y yo tengo unos grandes recuerdos de ese juego, tío. Estaba dentro de una cajita que compré en una ciudad llamada Villaviciosa. Yo solo no me veo capaz de buscar el tesoro. Por eso habría pensado que tú podrías ayudarme. Te mando un mapa junto a esta carta. Tráelo cuando vengas. Te espero en Villaviciosa. Vendrás, ¿verdad? Peach. Es cierto Mario, la carta viene... Con un viejo y descolorido mapa. Mira. Mira. Qué breve ha sido la intro de este juego, ¿no? No lo recordaba yo tan breve. Prólogo. Bienvenidos a Villaviciosa. Vale, ¿le dio el botón ya? Vale, sí. Venga. Vamos al lío. Vamos a ver qué tal... Pues eso, los primeros pasos, impresiones y tutorial... Patrón. Despierta Patrón. Ya se puede ver la ciudad de Villaviciosa. Llegaremos dentro de poco. Vete preparando para desembarcar. Lamento mucho, la llegada se ha retrasado un poco. ¿De verdad quieres desembarcar en esta ciudad? Recuerda lo que te he contado de esta ciudad durante la travesía. ¿Cómo? ¿Que la princesa te espera? Ya veo. En este caso no te diré nada más. Ten mucho cuidado. Hasta la vista. Villaviciosa. Toma. ¿Puedo caerme? Hostia, puedo caerme y me quita vida. What the hell? ¡Sos gilipollas! Ahora golpear este bloque podrá guardar los datos de la partida. Perfecto. Así que, aunque pierdas, podrás volver a empezar desde el último punto donde guardaste. Golpea este bloque siempre que encuentres a lo largo de la aventura. Vale, perfecto. ¿Estos que son piratas? Te reviento, eh. Toma. Hola, crack. ¿Puedo hablar? Sí. Eh, ¿una princesa con un vestido rosa? No, no la he visto. ¿Acaso es tu novia? ¿Quién sois vosotros? No vengas con tonterías. He llegado a mis oídos que sabes bastantes cosas sobre los cristales estelares. Así que me gustaría que me los contara y con todos los juegos de detalles. ¿Qué estás diciendo? No tengo ninguna intención de contarte nada. Entonces no me va a quedar otro remedio que usar la fuerza. Apresarla y llevarla a la base. Una magnífica idea, señor PequeX. Un momento, ¿qué vais a hacer? Te reviento, eh. No pienso irme con vosotros buenas a primera. Faltaría más. ¿Cómo? ¿Acaso pretendes oponer resistencia? Niña de insolente. Venga delante, tú merecido. Vale, empezamos ya la explicación en este caso. ¿No puedes escapar en este combate? Claro, es el tutorial. Tío, ¿cómo ya has escapado en combate? Tenemos que acabar con él. No te preocupes por los detalles. ¿Dedícate a atacar con el salto o el martillo? Perfecto. Vale, salto o martillo. Venga, martillito. Mueve hacia la izquierda y suéltalo cuando se encienda. ¿Cómo? Ah, perdón. Mueve hacia la izquierda, tío. Soy gilipollas, vale. Vale, tío. Es que antes lo había entendido mal, carajo. Con un esfuerzo más, ánimo. Vale, si le damos a la A de nuevo, que no nos lo explica todavía, nos podemos cubrir, ¿vale? Vale, ganas puntos de estrella. Nueve puntos. Vale, no sé por qué nueve. Me imagino que porque me ha golpeado, ¿no? Has conseguido puntos de estrellas. Los puntos de estrellas son estas cosas. Vale, tío. Todos los puntos de estrellas se mostrarán ahí arriba. Cuando alcance 100 puntos, subirás de nivel. Recuérdalo. 100 puntos. Vale. No se le da nada mal. En este caso... ¡A formar! ¡Al ataque! ¡Por aquí! ¡Vamos! Acabaremos y que se enteren. ¿Qué es esto, tío? ¡Eh! ¡Alto! ¿Dónde se ha metido? ¡Maldición! ¡Se ha escapado! Gracias, tío. He podido excavar. Te debo una. Este es mi agradecimiento. ¿Qué me das? ¡Un beso! ¡Uh! Me llamo Gumarina. Y estudio... Estudio tercero de arqueología en la Universidad de Glombutense. Encantada. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¡Oh, yes! Mario. No me digas que eres el famoso Mario. ¿Quién me va a decir a mí que te conocería de esta manera? Parece que tú también acabas de llegar a esta ciudad. No lo aguanto. Está llena de tipos de lo más extraño. Bueno, no se podía esperar otra cosa de una ciudad llamada Villaviciosa. Si no hubiera sido por lo de la leyenda del tesoro, nunca habría venido a este lugar. ¿No me digas que tú también estás buscando el tesoro de la leyenda? Un momento. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Pero sí semblaba del tesoro! ¿Dónde lo conseguiste? ¿Te lo envió la princesa Peach? ¡Qué sorpresa inesperada! ¡Pero sí es Mario! ¡Mirad que se ayudara a encontrarnos en un lugar como este! Por cierto, Mario, quítate de esta ciudad. ¿Qué me cuentas? La princesa Peach te envió una carta con un mapa. Y encima te dijo que te estaba esperando aquí, en Villaviciosa. ¿Que dónde está la princesa? Por eso mismo quería saber yo. Nuestro barco se quedó sin combustible y paramos aquí a rebostar. Entonces cuando le quité la vista de encima, Peach desapareció. Muy típico de ella, pero pensé que volvería enseguida, como siempre. Aunque esta vez está tardando demasiado. Estaba enrastrada, vamos. Pero bueno, contigo aquí me siento mucho más tranquilo. Seguro que la encuentras enseguida. Lo sé. Tú te encargarás de todo, como siempre. Yo estoy alojado en la posada cerca. Cuando tus puntos de corazón disminuyan, descansa la posada. De esta forma podrás recuperarlo. De mucho cuidado en esta ciudad. No muy segura que digamos. Esa princesa Peach no es la princesa Peach del reino champiñón. Esa princesa Peach es la que siempre está rescatando la garra del rey browser. Es ella la que te envió el mapa del tesoro. ¿Dónde se habrá metido? ¿Y si se ha cansado de esperarte y se ha puesto a buscar el tesoro ya misma? ¡Mario, acompáñame! Vamos a enseñar el mapa del tesoro a uno de mis profesores. Está realizando una investigación sobre el tesoro legendario que se supone que hay en esta ciudad. Si vamos a buscar el tesoro seguro que también daremos con alguna pista sobre la princesa Peach. ¡Decidido! Go-Marina se ha unido al grupo. ¡De lujo! ¿Habilidades de Go-Marina? Si te acercas un personaje u otro objeto aparecerá en este icono encima de Go-Marina. Cuando esto ocurra, pulsa aquí para que te cuente qué sabe del objeto del personaje. ¿Vale? Pulsa aquí para conocer la descripción del personaje. ¡Bien! Es Goombi. Siempre anda quedándose de su mala suerte. ¡Vale! ¡Perfecto! Pulsa aquí y te contará todo lo que sepa de cualquier lugar que te acercas. ¡Vale! ¡Bien! La plaza de Villaviciosa. Aquí verás tiendas. Entre las muchedumbre... ¡Vale! ¡Perfecto! Una de las habilidades siempre puede, quizás, algo interesante. ¡Todo claro! También puede ser habilidades durante los combates. Con cabezas de un suelto con un desfixiante contra las características del enemigo. Vale, sí. Es típico... Típico habilidad de descubrir puntos, cuánta vida le quede y tal. Primero busquemos a mi profesor. Yo también acabo de llegar a esta ciudad y no sé dónde vive. Por cierto, se llama profesor Gumes. Tiene este aspecto. Hay una cosilla. A partir de ahora, si te sientes perdido o confundido, ZL. Así podré contarte todo lo que sepa en cualquier resultado útil para saber a continuación. Tanto estudiar, dar sus frutos. ¿Vale? Voy a ver. Os quemo el profesor Gumes. ¿Se viene en algún sitio de la ciudad? Vale, perfecto. Aquí hay... Aquí hay... ¡Oh, shit! No puedo subir. Vale, me han robado monedas, tío. Perdón, perdón. ¿Qué pasa, tipo? Mario, te han robado. Oye, tú, ¿a dónde vas? No me suena tu cara de nada. Acabas de llegar. Estás en la denominación de malón. Tendrás que pagar 10 monedas si quieres pasar. Te advierto que si intenta luchar contra mí, te dolerá. Soy muy fuerte. Eh... Voy a pagar. Eh... Es que no me fío, tío. Puedo morir, ¿no? Voy a probar. Voy a probar luchar. ¿Cómo? ¿Te quieres hacer con un gallito conmigo? Daré picadillo. Vamos a probarlo. Total. No perdemos nada. Oh, tengo que... Vale, tengo que apuntar en el centro, tío. Qué coraje me ha dado. Voy a tirar el cabezazo y lo reviento. Si me he defendido, tío. Me está redando. No sé si tengo que darle 7 veces o no. Voy a morir. Es muy fuerte, ¿no? Pero si está en las últimas. Te daré un consejo. Será mejor que escapes antes de que me enfade de verdad. Como sigue así, se ha acabado el juego. Te recomiendo que elijas huir dentro de tus acciones en el menú de la de comando. A veces una huida de tiempo es una victoria. Vale. ¿Utilizamos huida? Vale. ¿Has escarmentado? Porque me da pena. Si no... Quiero... No sé si pasar o no, tío. Venga, voy a apagar, tío. Vale. Vamos a ver. El servicio personalizado. El servicio personalizado es el único lugar de la zona donde va la gente. Te recomiendo que le eches un vistazo. Vale. Ahora mismo no puedo. ¿Y este quién es? Está en la zona de una villa viciosa. Aquí se encuentra el guardián malón, el jefe de la banda de los ladrones. Un lugar sodio. Vale. Venga, vámonos. Bueno. ¿Puedo abrir? No, vámonos. Ah, es aquí el jefe, carajo. Mira. Si tiene toda la misma cara, joder. Ah, es el profesor Gómez. ¿Eh? ¿Quién me llama? Esto, a ti te conozco. Espera. No me digas tu nombre. Lo adivinaré. Veamos. ¿No es Guberta? Tampoco es Gumaría. Ah, ya me acuerdo. Verás, verás. Eres Gumarina. El año pasado estabas en la clase de arqueología. Exacto. Y ahora estoy el tercero. ¿Cómo no iba a acordarme? A mí no se me escapa nada. Bueno, ha dicho siete nombres antes, cabrón. Además, tú eras de las alumnas más brillantes. Y ese hombre que está detrás de ti, ciertamente... ¿Quién es? Es Mario. El famoso Mario. Ah, sí. Pues lo siento. No acabo de caer. Estoy tan enfrascado en mis investigaciones de alto nivel. Apenas tengo tiempo para interesarme por cosas mundanas. Y bien, ¿qué asuntos trae aquí? Me gustaría que nos hablase de la leyenda del tesoro y Villaviciosa. Pensé que es el entendido de la materia como tú. Podría decirnos algo al respecto. Por supuesto, la conozco. Ese fue el motivo por el que vine a esta ciudad. Pero, ¿qué es lo que quieres saber de ese tesoro legendario? Supongo que sabrás que tan solo se trata de una leyenda. La misión de todo arqueológico desentraña los secretos de las leyendas. Yo creo que existe ese tesoro y voy a descubrirlo. Una buena respuesta. Intentar ayudarte entre lo que puedas. Lo primero de todo será concretar qué es exactamente el tesoro legendario. He leído el primero en el dispares al respecto. Unos dicen que es una inmensa fortuna. Para otros se trata de un objeto mágico. Hay quienes dicen que se trata de un espíritu. Y otros hablan de un simple cofre vacío. Sea lo que sea, nadie sabe si es cierta de qué se trata. Y es muy difícil dar crédito a esas informaciones en tan cortas historias. Lo que está claro es la forma de conseguir el tesoro. Y son los cristales estelares. ¿Los cristales estelares? Arriba los siete cristales estelares se abrirán la puerta que conduce al tesoro. Eso es lo que cuenta la tradición. Por tanto, cabe concluir que conseguir el tesoro hay que reunir los siete cristales estelares. Ah, en la bibliografía hay que consultarlo sobre el tesoro. Hay algo que me podría ayudar. Los portadores del mapa mágico deberán desplegarlo delante de la gran puerta. Entonces las estrellas agriarán con su luz el camino hacia el cristal estelar. Se confirma de los cristales estelares. Así es. Y esa gran puerta debe de encontrarse en el subsuelo de esta ciudad. Pero olvidado detalle, nos falta el mapa mágico. Si lo tuviéramos, lo tenemos. Y lo tenemos, profesor. Mario tiene el mapa mágico. ¿Cómo? ¿Es cierto eso? ¿Me deja hacerle un vistazo? No hay duda, es el mapa mágico. Maravilloso, estupendo, sublime, excelente, soberbio. Con el mapa podremos saber dónde se hallan los cristales estelares y llegamos ante la gran puerta. Así es, profesor. Ahora lo que se lo sabemos, no tenemos tiempo que perder. Gumanina, Mario. Llevemos el mapa mágico a la gran puerta. Vamos rápido. Os mostraré por dónde se va el subsuelo de la ciudad. Pero loco, ¿y por qué no me esperas, tío? Tengo que dormir, tío. Hace poco descubrí que esto se podría... Se podría apartar. Ah, ostia, qué bueno. Pues si nada te lo vería, podemos adentrar en el subsuelo de la ciudad. Rápido, venid. Ostia, qué bueno. ¿Por qué? Por cierto, Mario. A partir de ahora el camino estará plagado de enemigos, así que ten mucho cuidado. Conocer los comandos de acción resulta esencial para el combate. Podremos practicarlo... Podemos practicarlo ahora si quieres. ¿De verdad? ¿Seguro que no quieres que te lo recuerde? ¿No cuentas nada de repasar o te animas? ¡Que no, tío! Muy bien. Simplemente te reclamar algo por si acaso. Cuando tu compañero trata que trata de hacer lo mismo que se muestra en la pantalla. Por ejemplo, al defenderte, pulsa A al mismo tiempo que tu rival en el ataque. Recuerda que este pequeño detalle y seguro que no tienes problema. Y ahora entremos en el suelo sin más dilación. Debería de... Situate sobre la tubería y pulsar para entrar. No, tío. Tengo que volver a... Tengo que recuperarme un poco de vida porque si no me van a reventar. Ponte cómodo. ¿Vale? Este es el lugar... ¿Vale? Busca... Es que no, tío. Quiero dormir, tío. Vale. Ve con cuidado. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a ver su suelo. Vale. Vamos a entrar y vamos a ver que nos encontramos. Vale. Guardamos como siempre. Aquí hay algo que pueda romper quizás. ¿Ya no puedo? Sí puedo. ¿Qué es esto, tío? Oh, sabías que vendrías, Mario. Si quieres que te adivine algo, ponte al otro lado de la mesa y hablamos. Hola, había adivinado que vendrías, Mario. Me llamo Manuel y soy la adivina más bella del lugar. Mi noble misión de adivinar donde se encuentra aquello que buscas. Con el poder de las estrellas iluminaré el camino que es de tu búsqueda. ¿Vesas que te adivine algo? Hostia, qué bueno, tío. Lo lamento mucho. Ahora no tengo una imagen clara del sol. ¿Hola? Muy bien. Como desee. Ahora mismo te lo adivinaré. Estrellas del finamento celestial, yo os invoco. ¿Ponéis estrellas del norte? ¿Siri de estrellas brillantes? ¿O estrellas iluminadas con vuestro lugar camino? ¿Ves una pieza estrella en tu camino? En la zona de Vía Viciosa. Delante del camino que lleva a la plaza. Atraviesa una pared falsa, avanza hasta el fondo y métete en el callejón. La encontrarás encima de unas cajas. ¿Qué? 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 Hostia, qué paranoia, tío. Y aquí, tío, juraría que podría hacer algo, tío. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Hay alguien que se le ha ocurrido dar una vuelta por nuestro subsuelo? Se creen mejores solo porque pueden dar el sol todo el día y respirar aire fresco. Ya veis, encima, este viene a alardear del mostacho. Pues se levantará. Dejadlo en paz. Solo queremos investigar el subsuelo sin molestar a nadie. ¿Por qué no os largáis a hacer algo de provecho? ¿Cómo te atreves? No estás en situación de decir insolencias. Si no quieres problemas, nos vas a dejar su suelo. Mucho me temo que tenemos que bajarte los humos. Toca pelea. No puedes escapar de este combate. Tenemos los testigos de Goomba, un Goomba, un Goompincho y un Goomba al lado. Mucho cuidado con el Goompincho del centro. Si no quieres recibir daño, evita saltar sobre el lógico. El martillo te resultará inútil contra Valet. Y el primero lo puedes atacar como quiera. Y prestar atención a los combate de acción. Cuando ataquéis o defendáis, venga por ellos. Por cierto, os lo olvidaba. Con triángulo podréis cambiar el orden en el que atacáis al enemigo. De esta forma Goombarina podría atacar el primer lugar y tenerlo presente. Yo ya tengo una edad de aventurero que me quedará aquí y os deseo la suerte. ¿Vale? Bueno, vamos al lío. Vamos a reventarlo. Vamos primero a quitarnos el salto. Vale, por lo menos lo hemos quitado ya el cabezazo. ¿Qué es? Vale, buena defensa. ¡Hostia! Ese es una putada. Vale, a este sí le puedo dar el martillo. ¿Pero por qué me obliga a atacar el primero, tío? Vale. Y esta... Creo que le puedo dar el cab... No, cabezazo no puedo, tío. Vale. Dos de vida. Taque dos. Vale, perfecto. Vamos al lío. Venga, tío. Me da igual. Vamos. Me revienta, pero ahora sí voy a utilizar el martillo. Fuera. Vale. Más experiencia, ganas puntos de estrellas. Solo diez puntos, tío. Poquitos, eh. Poquitos, poquitos. ¡Ay! ¡Largo de aquí! Escúchame, Mario. A partir de ahora, el camino está la plaga de enemigos que no durarán en atacarnos. Si este es el momento de usar el salto del martillo sobre ellos, entrarás en el combate dando el primer golpe. No vaciles al atacar a los enemigos cuando los veas. Vale. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Vamos a ir viendo cositas. Vamos a ver qué nos vamos encontrando por aquí. Te reviento. De lujo. Y ahora, un saltito, ¿no? Perfecto. Seis solos. Seis... Bueno, me vale. Mientras que vayamos cumpliendo y me andamos llenando... Hostia, debería haber saltado encima. Claro, tío. Vale. ¿Esto qué es? ¿Objetos? ¿Acciones? Protegerse. Vale. Voy a tirar el martillazo. Fuera. Reventado. Vale. Seis puntitos de experiencia. Bueno, me parecen pocos, tío. Me parece que sube relativamente lento, eh. Me parece que sube relativamente lento, la verdad. No tiene mucha opinión. Conseguido un objeto. Los objetos se pueden servir para atacar. Vale. Vale. Ese listo y este ya también. Venga, listo. Otro seis puntos más. Vamos a intentar subir un poquito más de... Volar a fuego, quitar de especial a todos los enemigos. Vale. Aquí hay algo. Pero si noto que se puede quitar algo, tío. No sé por qué no me deja... Eh, hola. ¿Esto qué es? Vale. Se esconde. Y este me ataca, hijo puta. Hostia. Voy a probar el salto. Lo que yo decía. Da muy poco... Da muy poca experiencia, tío. Lamentado. Es que tengo que hacer... Buah. Es que tengo que hacer... Buah. 12 peleas por lo menos. Tengo que hacer 12 peleas por lo menos para... 12 peleas por lo menos para subir de nivel, tío. Muchísimo. Es muy lento. Es muy lento. Voy a ir un poco tirado. De hecho, no voy a coger... No voy a... No voy a... No voy a pelear más, ¿vale? Porque quiero... Ver un poquito más la historia. Vale. Esa llave como la cojo, tío. Ah, vale. Se descubre... Y ahí también hay algo, tío. No sé si me falta una habilidad. No lo sé, tío. Llave negra. Vale. Ni idea. Ni idea. Ah, vale. Aquí está. Y ahora me dará una habilidad. ¿Puedes oír mi voz? Entonces... Eres el héroe legendario. Suena creer que ese héroe legendario puede oír mi voz. La verdad es que hace mucho tiempo el espíritu maligno me echó una maldición y me confió en este cofre. Desde entonces he estado guardando la llegada del héroe que me deliberara. Por cierto... ¿Qué ha hecho un tonto traído hasta aquí? Yo no me fiaré de lo que diga este cofre. Es mejor que nos mencione que estamos buscando los cristales estelares. Ah. Menudo despiste. Se me escapó. ¿Estáis buscando los cristales estelares? Ya veo. No hay duda de que soy los héroes legendarios. Y para coronar con éxito esa empresa, mi ayuda puede ser de gran utilidad. Pero antes tendréis que encontrar la llave de este cofre y liberarme. Me trae que este cofre sepa algo de los cristales estelares. ¿Qué hacemos, Mario? Venga, vamos a liberarlo, tío. Si ya la has cogido. Cuando encontré la llave, venid de nuevo. Debe estar muy cerca de aquí. Por cierto, la llave es así. La tengo, tío. Os imploro. Venga, vale. Ábrelo. Un momento. Pero si ya habéis encontrado la llave. Fantástico. Claro que sí, crack. Oh, muchas gracias. Y un cuerno. Oh, ja, ja. Insensato. Pelea, ¿no? ¿Has picado y quería que te ibas a ayudar? Al contrario, para liberar la ira de todos los años de confinamiento te echaré una terrible maldición. Caiga la maldición sobre ti. Ya estás maldito, pobre diablo. Escúchame bien. Te convertirás en un avión de papel pulsando en ciertos lugares. Terrible, ¿verdad? Ahora vivirás el resto de tu vida sufriendo. Oh, qué bueno, tío. Vale. Pues me da lástima, te diré lo que tienes que hacer. Cuando te colocas sobre la plataforma, la maldición te hará brillar. Vale, le damos a la i y nos llevará a la otro. Vale, vale, vale. Ahora pulsarás y te convertirás en un avión de papel, ¿vale? Podrás controlar el avión moviéndote a la derecha y a la izquierda. Vale. No te muevas demasiado tiempo, perdés la velocidad y acabarás cayendo al suelo. En cuanto empiezas a levantarte, el truco es a cero cuando te toques. Vale. Ah, es que lo pruebo ahora. Vale, de lujo. Cuando puedas resistir más el castigo pulsa B para volver a la normalidad. Vale. Ok. ¿Ha entendido como funciona la mala decreasing? Creo que sí. ¡Hasta numca bobo! jajajaja... Vale, perfecto. Lo he pillado. ¿Se puede saber que ha sido eso? Vamos, la maldición ha sido un regalo, gracias Pero bueno, mi pregunta es Solo Solo puedo utilizarlo Sí, solo puedo utilizarlo encima de la plataforma Qué bueno, tío Bueno, empezamos ya con los puzzles y las cosas reguleras Aquí nos dirán algo ya de la Mario, mira, mira, mira aquello Existe de verdad la puerta Es la gran puerta que aparece en la leyenda Así que existe No hay duda de que la leyenda es cierta Acérquémonos más Profesor, ¿y esto? Y ahora se verá todo en los reinos, ¿no? Ah, bueno, te marca el primero que tienes que acudir, ¿no? Vale El más mágico ha revelado la ubicación de un cristal estelar Mario ha aprendido la habilidad especial Recuperar Profesor, ¿el mapa? ¿y esto? Parece algo referente a la situación de los cristales estelares El esplendor delante Parece como si Mario hubiera adquirido algún poder Regresemos a mi casa y analicemos el mapa con detenimiento Ya veo ¿Has averiguado algo, profesor? Pues claro, hoy os lo contaré, veréis Este mejor Este mapa es increíble Es como un radar capaz de detener donde se encuentran los cristales estelar Y según esto, el primer cristal estelar se encuentra en un lugar llamado Yanula Estelar La llanura estelar Se trata de una lejana llanura situada al este de Villaviciosa A decir verdad es un lugar que siempre me había llamado la atención En el libro han hablado sobre los tesoros, solían mencionar este lugar ¿Y cómo podremos llegar a esa llanura estelar? En el subsuelo de Villaviciosa debe de haber una tubería que lleve directamente hacia allí Por cierto, Mario, se puede saber cómo consiste este mapa ¿La princesa Peach te vio el mapa? ¿Por casualidad no será esta la princesa Peach? Lo sabía Hace poco que vine a verme, quería informarme sobre la leyenda del tesoro Y le estuve hablando de los cristales estelar y de la llanura estelar Y si hubiera sido ella sola hasta aquel lugar lejano También hay unos tíos bastante raros tras la pista de los cristales Puede que haya habido algo entre las princesas y ellos Bien, ahora debéis dirigir a la llanura estelar Si la princesa Peach ha ido hasta allí tendréis que encontrarla Ahora mismo ella es la única que posee la clave para llegar hasta el cristal Ya me imagino que hasta habrá acabado el prólogo, ¿verdad? ¿Tú no vienes, profesor? Yo me quedaré aquí para averiguar más cosas sobre la princesa y esos tipos Además, con mi edad ya no estoy para muchos trotes Cuando sepáis algo venís a informarme Muy bien Vamos, Mario Mucho ánimo Bueno, permítame que me despida como he debido Me van a dar algo, ¿no? No sé Vamos, Mario, una cosa más antes de que me olvide Con respecto a la luz que te envolvió, parece que has adquirido una habilidad especial Una habilidad especial Más que explicar alguna palabra, creo yo que es mejor que la usemos ¿Quieres utilizar la habilidad especial? Sí Estupendo Entonces Vamos a probar tu nueva habilidad En primer lugar, mira el indicador de poder estelar ¿Vale? El poder estelar se indica mediante esfera Ahora solo tienes una esfera porque tu poder estelar es uno Mientras tengas poder estelar podrás usar las habilidades especiales Vamos a utilizar la habilidad especial recuperar que permite reponer PC y PF Vale, para disparar corazones y flores ¿Y qué hacemos, tío? Hostia, veneno, hasta que se termina, ¿no? Vale, vale Vale, como nos reponemos un poco de todo Y nos dan tres flores de cinco Vale Hostia, vía especial te queda sin poder estelar Fíjate en el indicador Vale, perfecto Sí, 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 sí Una habilidad Una ultimate Existe una forma de recuperar el poder estelar Y para ello el público es importante El entusiasmo del público es la que hace que se acumule poder estelar Mario, Gumerina, probad al atacarme Muy bien, el público se ha entusiasmo y se ha recadrado un poco del poder estelar Vale Perfecto Poco a poco vas acumulando poder estelar Si lo haces bien, incluso podrías atraer a más público Dicho sea de paso, hay un indicador de público en la izquierda inferior izquierda ¿Entendido? Cuando me has publicado ya es más fácil será recuperar el poder estelar Otra forma de recuperar el poder estelar Es saludando al público, no lo olvidéis Esto es todo cuando debéis de decirme Ahora regresamos a mi casa ¿Saludando al público? ¿Cómo, tío? Hostia, el tutorial no... Y ahora me da otro martillo Lleva esto contigo, otro martillo Tiene golpe potente Martillo de enemigo con mucha potencia Es una medalla y te será muy útil Con esta medalla serás capaz de causar más daño a los enemigos Cuando te pones otra medalla tus efectos son inmediatos ¿Quieres que te explique cómo usar las medallas? Sí ¿Cómo quitarse y ponerse medalla? Pulsa botón más en el menú ZL para abrir las medallas Para poder ponerte la medalla necesitas puntos de medalla En este caso necesitas uno Pulsa tal para ponértela Al ponerte la medalla has gastado un PM Voy a pulsarla para quitarte la medalla ¿Vale? Me lo dejo puesto Por cierto, para usar algo importante necesitas la PS Punto de flor Pero entre el combate solo debes estar al tanto del punto de PC Si también de tus PF Ahora encontrarás tu varilla y alchanza la llanura Hostia, y este pago que hace aquí, eh chaval Tienes un segundo para aprender a luchar con todas las leyes Dejándote la piel en ello Salta la lengua que tiene mucho potencial Pero no te queda mucho para aprender en la lucha Técnicas agrobáticas, como hacer un bingo Si tienes preguntas, dispara sin miedo ¿Quién soy? Algunos lo llaman maestro del combate Y no seré yo quien te impide hacerlo ¿Qué costa que podría? Con los puntos Con los puños Pero no quiero irme con las ramas Estoy curtiendo el combate Traje mis luchas Y hago una investigación Si quieres que te deleite con mi sabiduría Solo tienes que hacérmelo saber No Vale, pues nada gente Vamos a darlo por aquí Porque hemos visto Hemos visto Pues básicamente los primeros pasos de impresiones y tutorial No quería ver mucho más Quería un poquito enseñaroslo La verdad que el juego se ve bastante bien Suena espectacular Y bueno, pues una jugada bastante Una jugabilidad bastante buena Y bastante interesante No esperaba menos La única pena que es un refrito Que no es un juego nuevo Pero bueno La línea de lo que suele traer Nintendo Como siempre Así que lo he dicho Si os ha gustado Dale a like, comparta y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!